Bienvenidos a otra edición de mi ciudad en Movimiento. Soy Elena Núñez y el día de hoy acompáñenme a conocer lo más importante acontecido en Tepatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Hoy nos encontramos en la Plaza de Armas, en donde se conmemora el Día Internacional del Huevo, ocurrido el pasado 14 de octubre. Por ello, fuimos testigos de la sexta edición de la Feria Internacional del Huevo, con sede en el Centro Universitario de Los Altos. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Para dar inicio, tenemos la sección Conoce a tu Servidor. Hoy toca el turno a Parques y Jardines. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y estoy en la dependencia de Parques y Jardines. Estoy encargado de los jardines del centro de Tepatitlán. Mi función es podar el césped y lavar las fuentes. Pues me gusta la naturaleza. Desde muy pequeño me llegó la inquietud de trabajar en esto y creo que es un sueño hecho realidad para mí. Pues yo lo que hago es hacer mi trabajo con amor para ellos. Yo lo que quiero es que ellos tengan un lugar en donde estar a gusto y que esté bonito, esté aseado para ellos. Mis funciones día a día es, este, llegando yo en la mañana, me pongo a recoger la basura de los jardines, me pongo a sopletear para que estén limpios. Después me pongo a regar, empiezo a regar lo que me pertenece, mi área que me pertenece y otros días necesito estar podando. Pero más que nada necesito dejar limpio para que la gente se sienta a gusto aquí. Ellos están en otros parques, están en los camellones, a veces los he visto limpiando por las calles, las banquetas, este, o sea estamos por todo Tepatitlán, dando mantenimiento, servicio a la comunidad. Este, yo invitaría a la gente a que nos apoyara a cuidar los jardines, no subiéndose a ellos. Este, nosotros tratamos de tener las plantas bonitas, traemos plantas seguido para que vengan y disfruten de ello. Yo sí le pediría a la población que nos ayudaran con eso, ¿no? Que tuvieran atención con sus hijos y no los dejaran jugar arriba a los jardines. Que, yo sé, es para ellos, pero es para que ellos lo vean bonito, ¿no? Para un juego, ¿no? Para estar pisándolo. Les recuerdo, mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez, soy de la dependencia de Tepatitlán de Parques y Jardines. Los invito a concientizar a que cuidemos los jardines, que de antemano sabemos que es para todos. Sé que contamos con su apoyo y les agradezco mucho de corazón. Dicen que si trabajas en lo que te gusta, no cuenta como trabajo. Es un placer encontrarnos con gente como Miguel Ángel Gutiérrez, que enorgullece y embellece nuestro Tepatitlán con estos hermosos jardines. La exposición Huevote Pared, con obras de arte plasmadas en huevos de 1.7 metros de altura, por pintores y caricaturistas mexicanos como Bef, Java y Falcón, fue trasladada aquí a la Plaza de Armas para que los ciudadanos pudieran observar estas hermosas creaciones. Por otro lado, durante la semana ocurrieron diversas actividades, mismas que podrás conocer a través de las breves de la segunda edición de la Expo Sabor a Tradición. El pasado 15 de octubre se inauguró la segunda edición del evento Sabor a Tradición. 20 expositores entre artesanos y gastrónomos, tanto locales como del resto de la República y del Perú, participaron en la expo instalada en la Plaza Morelos. El representante de la Asociación Expositora de Artesanos en Jalisco agradeció el apoyo de las autoridades municipales y señaló que esa jornada, una gran oportunidad para crecer como emprendedores. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, estudiantes, niños, madres de familia y asociaciones civiles se dieron cita en las afueras del DIF Morelos para realizar una caminata hacia la Plaza de Armas. En ese lugar los esperaban diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno con la Feria de la Salud. Además, en las unidades móviles se ofrecieron masografías, pruebas de papá nicolau, de sangre, orina y aplicaciones de vacunas. Tepatitlán recibirá campeonato nacional en noviembre. Autoridades municipales de Tepatitlán de Morelos y de San Miguel el Alto se reunieron con representantes de la Federación Mexicana de Deporte para Sordos, FEMEDESOR, para afinar detalles del Campeonato Nacional de Deporte de Sordos que se llevará a cabo en ambos municipios del 17 al 20 de noviembre. El campeonato comprende competencias a una sola categoría en sus ramas varonil y femenil. Los partidos de fútbol y básquetbol serán en Tepatitlán, mientras que las pruebas de atletismo se desarrollarán en la pista ubicada en el municipio de San Miguel el Alto. Convocamos a foros sobre el proyecto de parque urbano. Con el objetivo de dialogar y conocer las distintas posturas sobre el proyecto que pretende convertir la unidad deportiva Miguel Hidalgo en un parque urbano, el regidor Alfredo Padilla, presidente de la Comisión Edilicia de Deportes, el arquitecto David Martín del Campo, director de obras públicas y el arquitecto Adolfo Camarena, coordinador de maquinaria pesada, se reunieron con vecinos de la zona la noche del pasado 18 de octubre. La principal inquietud de los asistentes fue la estrategia de seguridad, la cual se sometió a análisis para prever inconvenientes. Capacitamos a próximos guías de turismo. La jefatura de turismo inició con el curso guías de turismo de Tepatitlán a una veintena de prestadores de servicios de la ciudad. El objetivo es dotar de conocimientos y herramientas a los asistentes para que ofrezcan un mejor trato a los visitantes respecto a los atractivos de la ciudad. Si usted desea participar, el programa está conformado por 22 sesiones que se realizarán todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana en el restaurante Don K. Recibirán una constancia al finalizar el curso. Jornada deportiva para concienciar sobre el cáncer de mama. Como parte de la campaña Date una mano, somos mujeres todo el año, este domingo 23 de octubre se desarrolló una carrera de 5 kilómetros para concienciar sobre la prevención del cáncer de mama. La ruta comenzó en la calle Esparza, hasta llegar a la meta situada en la Alameda, donde los participantes formaron un listón humano en color rosa, símbolo que representa la lucha contra el cáncer de mama. La premiación se realizó en el centro de la ciudad, con la presencia del primer edil, el doctor Hugo Bravo Hernández y representantes del sector salud. Construimos sanitarios dignos en el mercado centenario. En beneficio de los visitantes y locatarios del mercado centenario, invertimos 63 mil pesos en la remodelación de los sanitarios de este concurrido espacio, proyecto realizado por la Dirección de Servicios Públicos y Oficialía de Padrón y Licencias. Es tarea de todos cuidar y conservar las nuevas instalaciones. La relevancia de la Feria Internacional del Huevo es que México es el mayor consumidor. Además, es el sexto productor a nivel internacional. Por si esto fuera poco, el 55% de la producción a nivel nacional se genera en nuestro municipio. Le recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Interactúen con nuestro contenido. En Twitter pueden seguirnos a ComunicaTepa. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes. El primero de ellos es el domingo 30 de octubre, la presentación del Russian State Ballet, Mariel, a las 8 pm en el Auditorio Miguel Hidalgo. Boletos de cortesía en Casa de la Cultura, Oficina de Turismo y Museo Municipal de Tepatitlán. También tenemos la exposición titulada Personajes y Quijotes, del caricaturista Emilio Rodríguez, que ha sido definida por su propio autor como la expresión de las ideas que no todos quieren escuchar a través del dibujo. Estará disponible hasta el lunes 7 de noviembre en el Museo Municipal. Ahora es turno de una de las secciones favoritas del programa. Vamos a Tepa. Nos cuenta nuestro cronista de la ciudad, el señor Francisco Gallegos, que ya por el año 1604, hace ya más de 400 años, pasó por Tepatitlán, el obispo cronista Alonso de la Mota y Escobar, y escribió lo siguiente. Encontra Tepatitlán, consumido por las grandes guerras que sostenía contra los chichimecas, en defensa de Guadalajara, para que no se pasen a ella sus enemigos, y después a agrega. Viven estos indios de Tepatitlán de una granjería poco oída y nunca antes conocida, y es que estando rodeado de un lugar por grandes bosques, salen por las mañanas y tardes los indisuelos y persiguen a pie a los gamitos y cabritillos, y alcanzándolos en su carrera, matanlos para hacerlos comer, a excepción de los cuajos y buchecillos que guardan para venderlos a dos reales y medio cada uno, a los estancieros españoles para quesear, y son en tan gran número, que no digo la cantidad, para que no parezca mentira de indias. Estos párrafos del obispo cronista, nos hablan de que en esa muy lejana fecha, los ganaderos tepatitlenses, ya habían sobrepasado la producción de leche para el autoconsumo, y ya fabricaban queso utilizando los cuajos de venado. Es el primer documento fidedigno de que se tenga noticia de la fabricación de queso en esta zona, antecedente directo del queso adovera, que todavía se elabora y con el mismo exquisito sabor que conocemos hoy en día. Las adoveras, ya oriadas en un zarzo, toman un color, un sabor y una textura que ya los quisieran los europeos y otras regiones. La gastronomía de nuestro municipio puede ofrecer a nuestros visitantes una exquisita variedad de quesos, que van desde el cheddar, el manchego, el cotija, el asadero, el provolone y otros más. Y al ser una de las principales cuencas lecheras de nuestro país, ofrecemos a nuestros visitantes una gran variedad de productos lácteos que son elaborados aquí, como la mantequilla, la crema, el requesón, la panela, la cajeta, el rompope y jericayas, que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a saborear que nos olvidamos de ofrecerlos a quien nos visitan. Por esto y mucho más, vamos a Tepa. ¿Qué les pareció? Sin duda, todos saboreamos de estos productos y conocer su proceso de elaboración nos despierta el apetito, ¿a poco o no? Es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido, en Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán. Para participar, lo único que tienen que hacer es enviarnos su fotografía, seguida de su nombre completo y el lugar en donde fue tomada, al correo misiudadenmovimiento.com o pueden hacerlo posteándola en nuestras redes sociales con el hashtag Vamos a Tepa. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Mi Ciudad en Movimiento. No olviden compartir y dejar sus comentarios en redes sociales. Mi nombre es Elena Núñez, nos vemos la próxima semana, el lunes 31 a las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!